Bueno, muy buenos días, amigos de redes sociales. Irene Lermachín, aquí en servicios agrofinancieros de ¿Qué viene siendo el noroeste, del norte? Porque estás en todo el norte de Sinaloa y también el sur de Sonora. Hay dos temas muy interesantes que queremos tocar con con Irene. El primero es una nota que sacamos nosotros hoy temprano, que estábamos equivocados, hay que decirlo, pero queremos hacer una corrección. Le habíamos puesto que hoy se abría la ventanilla para registro de productores y que puedan acceder al apoyo de los cien pesos por tonelada de por el tema de coberturas de y precios de garantía. Ya nos está confirmando Irene que el tema es que hoy hoy se se cierran las las ventanillas. Se cierra el registro de producto. Hoy se cierra el registro, se había hecho una prórroga del siete de julio que había terminado, se le pidió prórroga porque no se había concluido. Así. Que cierra hoy a las doce de la noche hora de de la Ciudad de México, once de aquí, pero que nos comenten en el caso de 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 esa finza, ustedes ya ya concluyeron, sin embargo, es importante mencionarlo, el productor está siendo registrado por los mismos centros de acopio, debe haber un folio para cada productor, en el caso tuyo estás cien por ciento. Así es, en el caso de nosotros están terminados, todos ya ya hace algún tiempo, este se subieron todos los productores, se registraron cada uno de ellos para el apoyo de los cien pesos por tonelada, que es para compra de cobertura. Entonces te digo es eso para en la parte de esa finza ya quedaron registrados ya desde de hecho no ocupábamos ni prórroga, ¿no? Sin embargo, este en muchos otros lugares todavía no se terminaban los registros y se solicitó la prórroga que qué bueno que se dio y y este y hoy se y hoy sí es el cierre, no sé no sé si todavía falten algunos pendientes en algunas empresas y se pueda solicitar algo, pero hoy sí se cierra el registro de productores. Ya ya con esto nada más ahora esperar los tiempos que tanto tardará en que empiecen a fluir los recursos por lo pronto. Así es. Ya esta etapa ya ya se concluye y que estén al menos tranquilos toda la gente que entregó en su centro de acopio que están debidamente registrados. Ya nos correspondería nada más estar muy al pendiente para que este ayudarle al gobierno agilizar lo más pronto posible, ¿no? Y estarle solicitando los pagos, que lo demás ya el hecho de que paguen pues no está en nuestras manos, pero sí estar muy al pendiente para apoyarlos lo más que se pueda y se hagan los pagos lo más pronto posible. Ok, pues aclarado el punto ya para la gente que 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 pusimos en revolución en la mañana porque yo lo puse que que se abría hoy porque así lo lo bajé de una de una página de una consultoría, pero ya aclarado el punto también hablé ahorita de la Asociación de Agricultura del Río Fuerte Sur, la misma versión que me está dando aquí ahorita Irene, hoy concluye, entonces usted como un productor lo que tendría que hacer es confirmar en su centro de acopio para pues asegurar ahora sí que asegurar que haya sido registrado y si puede pues que le entreguen por ahí un número de folio como ha quedado registrado, pero corregido el dato entonces ya ya pasamos a la siguiente información, está iniciando Irene el tema de el ciclo de lo que es el ajonjolí, cultivo ajonjolí y pues Afins es una de las empresas promotoras de este cultivo, sin embargo pues desafortunadamente las condiciones de clima hoy son muy distintas por la escasez de agua, sin embargo sabemos que el cultivo pues es un cultivo que permite este con una buena lluvia establecer una siembra como está ocurriendo y luego pues esperar a que la naturaleza nos brinde más precipitación, pero hay un tema interesante que la gente lo está preguntando, es la cuestión de los precios, hay dos variedades, para no entrar mucho en detalles, una que se tría parada o te tría de pie y la otra que se corta y se monea, platícanos un poquito, porque la industria al parecer tiene preferencia por una de ellas mira, sí, ahí está la de corte y moneo y está la tría directa, no, la de corte y moneo es la que prefiere la industria, es como, pues es que finalmente el producto es como ellos lo necesitan principalmente, la otra pues también, también se acomoda pero tienen diferentes precios, o sea la de corte y moneo trae un sobreprecio y este trae un sobreprecio arriba pues de la que, de la de tría directa, esta es la diferencia más que nada, ya depende, claro que las cualquiera de las dos variedades las vamos a recibir, traemos un precio mínimo para cada una de ellas, toda la, toda, te digo, cualquiera de las dos variedades se reciben y este, y no tenemos ningún problema con los contratos, con la venta del producto, sin embargo, pues a una de ellas se prefiere por la calidad del producto, la prefiere la industria. Y estamos hablando de un sobreprecio que pudiera rondar los cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos arriba una de la otra, ya traemos precios, ahorita por ejemplo traemos precios que no son fijos, no, que son libres a la alza, traemos precios para cada una de ellas, pero alrededor de cuatro mil pesos está arriba la de corte y moneo. Supongamos que si la de, se trae de, 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 de pie, trae un, un mínimo, un piso de diecinueve mil pesos, la otra arranca veintitrés mil pesos. Sí, así sería. Entonces, sin embargo, hay mercado para las dos, o sea, hay mercado para las dos. Aquí, aquí el productor tendrá que tomar su decisión, cuál variedad es la que le, la que prefiere sembrar, hacer sus números y determinar ya cuál le conviene, ¿no? Así es, nosotros los estamos dejando que ellos valoren y que ellos decidan, ¿no? La decisión es de ellos, cuál de las dos prefieren, les estamos dando la opción de los dos, y les estamos, pero sí les estamos informando y te agradezco mucho que nos prestes tu medio para comentarles de que sí trae un sobreprecio, que, que sepan y consideren y lo valoren, que trae un sobreprecio la de corte y moneo. Sí, aquí es importante señalar, Irene, hay, este, hay libertad, productores que nos vean en el municipio de Choix. Así es. Del fuerte, incluso vimos que fuiste hasta el, tus promotores fueron hasta el sur de Sonora. Sí. A ofrecer los servicios de esa finza, y el objetivo es acopiar toda, toda la jojolí que se produzca y que, que se interese en comercializar con ustedes. Así es, estamos abiertos, ¿no? A los contratos de comercialización con cualquiera productora en cualquier región, este, y pues agradeciendo y pidiéndole a Dios que les vaya, que les vaya muy bien ahorita que están sembrando, ¿no? Esperando ya están los primeros a ajonjolí ya en pie. Ajá. Que se están, que están haciendo, están haciendo bien, ya nos están estado mandando fotos los técnicos y, y este, pues con las primeras lluvias y esperando que haya muy buenos resultados. Sí, pregunta la gente que si, ¿qué producción trae por hectárea? Bueno, el ajonjolí, dependiendo de las condiciones que preste el tiempo, pero hemos tenido años, el año pasado, desde los quinientos kilos, hasta una tonelada, doscientos hemos tenido por, por hectárea, es un cultivo que requiere muy poca inversión, muy baja inversión, y que el retorno es, es casi inmediato, el pago es prácticamente al contado, ¿no? El pago este contado, sí, se recibe, se, este. Va a tardar un día, te tardas, ¿no? Sí, un día, se recibe el producto, se entregan las boletas, se les hace la liquidación inmediatamente. Así es a ajonjolí. ¿Y cómo vas con el, la construcción aquí, a un costado de, de las instalaciones de Zafins aquí, la gente que pasa por la carretera internacional, se hará cuenta que aquí, enfrente, a un costado de la empresa Zafins, se está, se está construyendo Sinaloani, que será la industrialización de la, de la ajonjolí. Ahí va avanzando la, la construcción de esta, de esta nueva empresa, de este nuevo brazo de Zafins. Sí, mira, este, ya gracias a Dios vamos avanzados, estamos en tiempo, este, ya va avanzada la construcción, la nave, que le llamamos nosotros, de acuerdo a las indicaciones que tenemos, es, para que se esté, bueno, la recepción va a ser, va a ser en Zafins, ahí va a ser la, la producción, este, la descuticulización, y eso que es, este producto va para. Descuti, a ver otra vez. Descuticulización. Cómo se me dificulta esa palabra. Para ponerlo en palabras así, más simples, la industria requiere de que se le quite esa telita, la cutícula que tiene la semilla de de ajonjolí, para su proceso de industrialización. Sí. Tienen a Bimbo como una de las principales clientes para esta semilla, y sabemos que ellos le venden el pan a a empresas tan importantes como las de las hamburgueseras, ¿no? McDonald's. Va para McDonald's también. Entonces, es bonito, yo creo, nosotros analizamos como productores, como gente de campo, es bonito, este, trabajar, ¿qué más quisiéramos, no? Que el, que la producción sea buena, y que sobre todo la comercialización sea excelente. A veces, como productores, no está en nuestras manos la comercialización. Nosotros, ¿qué te puedo decir? Yo, nosotros como empresa, le hacemos la luchita de que, de, de conseguir contratos, de que les va, de que nos vaya un poco mejor, este, y en eso está la base, por eso está ahorita creándose Sinaloani. La idea es de que, de, de ir valorando en este tiempo y ver qué tanto más pudiéramos ir consiguiendo ya para hacer una venta directa, pues, con la industria, le vaya, y le esté yendo mejor a la gente. Este, ahí vamos a hacer el trabajo para Bimbo, para, para este, para otras diferentes empresas también, y, y ya, pues, al final vamos a ir valorando la manera de que les vaya yendo mejor cada ciclo, con cada temporada. Ahorita es, es el aprenderle, es el que nosotros vayamos agarrando la experiencia y poder, y poderlo hacer cada vez mejor para los productores. Y, y es sobre todo un tema, Irene, que muchas veces hablamos y decimos que hay que darle un valor agregado a lo que se produce en el campo. Este es un esfuerzo muy importante que hace esa finza porque van a entrar a un, a nuevo, a un nuevo mercado, pues, hasta ahorita desconocido por ustedes, pero es importante estar innovando, ir adueñándose a los demás eslabones de la cadena productiva. Así es, sí, como te decía, que es un orgullo para el productor levantar, levantar su producto, su su grano, y al ver, y al rato verlo industrializado, o sea, a lo mejor como comprar un producto de McDonald's, o comprar los productos de Bimbo, y, y saber que, y saber que ahí está, que ahí está nuestro trigo, que ahí está nuestro maíz, o que ahí está nuestro, nuestro, este, ajonjolí. Te digo, finalmente es un orgullo para nosotros, dejando a un lado que yo creo que lo que siempre pensamos como productores, sí, pues, lo que queremos es que nos vaya mejor, ¿no? Donde esté, pero que nos vaya mejor, pero te digo, si es, si es algo bonito y de orgullo saber que lo que nosotros producimos, este, de que se está industrializando allá. Hay, hay un otro tema, no sé si ya lo podemos platicar, comentar, me tocó estar aquí en una reunión que tuviste con, con algunos técnicos que desarrollen agricultura sustentable y prácticas también amigables con medio ambiente, y el objetivo también es ir elaborando productos orgánicos que sean, pues, hagan posible reducir cada vez más el uso de pesticidas y agroquímicos en campo, que es parte tuya, no es la primera vez que lo has tocado, estuviste con, con Bimbo, precisamente con Bayer, ellos traen una cadena para, para hacer agricultura sustentable, estás buscando trabajar en este sentido también, Irene. Mira, este, lo que pasa campo, es que desde hace algunos años que yo lo vengo visionando, es lo que viene, no va a haber de otra, no va a haber de otra, y finalmente yo digo que como productores nos tenemos que ir acomodando, e ir entendiendo, ir entendiendo que esto es lo que viene para nosotros como futuro, no podemos vivir así, el medio ambiente se está deteriorando mucho, están sucediendo muchas cosas, y este, y ya ahorita es una obligación para diferentes industriales, se los están implementando, hay reglamentos, hay normas, que aunque no las quieran llevar, están forzados ya a llevarlas, y de esa manera se va a ir viniendo para todos los productores, entonces tenemos que acomodarnos, tenemos que acomodarnos a eso, aparte de que es necesario, de que es importante, porque no sé, es donde van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, aparte de todo eso, de todo eso, porque muchos dirán, no, pues yo lo que quiero es producir, yo lo que quiero es vivir ahorita y producir, pero finalmente, este, son las reglas que nos van a imponer en determinado momento, es para donde vamos. Incluso, aunque mucha gente no le interese mucho el tema, pero el tema de los productos de campo orgánicos, pues tienen un plus, tienen un costo extra, y por ejemplo, productos como la jojolí, que no son tan complicados, que en su momento algunos podrán ingresar a la agricultura sustentable, y eliminar el uso de pesticidas, sino utilizar tricoderma y otros productos que le ayudarán al campo, entonces, hay una agricultura integral, Irene, que se está tratando de impulsar, y se afinsa como siempre, pues tratando de estar junto con el productor. Así es, tenemos que aprender a producir más sano, es muy importante aprender a producir más sano, claro, sin bajar rendimientos, es muy importante también, este, poder lograr los rendimientos necesarios para que nos den, nos den este, nos den la sustentabilidad, pues. Así es, bueno, cualquier duda que tenga la gente, que se comunique aquí por el caso del tema de la jojolí, están los teléfonos aquí disponibles, y todo el personal, Irene. Con toda confianza, con los técnicos, con cualquiera de nosotros, a sus órdenes, como siempre. Te agradecemos mucho la oportunidad de platicar con Entorno Agrícola, como siempre. Gracias a ti, gracias a todas, a todas las personas, gracias a todos los productores, gracias a todo el Valle del Carriz, gracias por, por la amistad y por el aprecio. Muchas gracias. Gracias.